El alcalde de San Antonio Marvera Castro encabezó la ceremonia de inauguración de la décima edición de las Olimpiadas Ambientales, las cuales se extenderán por 30 días y congregará diferentes establecimientos educacionales de la ciudad puerto. En el gimnasio José Rojas Zamora, ex Montemar, se dio inicio a las décimas Olimpiadas Ambientales, tarea emblemática del municipio de San Antonino, ejecutada a través de la unidad de gestión ambiental a cargo de Francisco Valenzuela y que cuenta con el respaldo de un gran número de establecimientos educacionales de la comuna. Consenso hubo entre las autoridades presentes de la importancia de esta iniciativa y que tiene por fin último crear conductas en niños y niñas que replicarán en el futuro cooperando de esa manera en el cuidado del medio ambiente. Estas Olimpiadas vienen a fortalecer ese trabajo sistemático que hacen los profesores y que hace el Departamento de Medio Ambiente. Lo más importante es la cuestión de que sean niños, ¿por qué? Porque sabemos que ellos son el futuro de nuestro país, entonces cuando nosotros tenemos una educación ambiental que viene desde las bases, ya crecemos con ese fomento en el interior y bueno, principalmente creo que la educación ambiental viene desde la infancia. El alcalde Omar Vera por su parte no ocultó su satisfacción con el inicio de esta décima versión de las Olimpiadas Ambientales. Muy contentos con la partida de la décima versión de las Olimpiadas Ambientales realizada por el municipio de San Antonio a través de nuestra unidad de gestión ambiental que dirige Francisco Valenzuela y con la participación por supuesto de un número importante de establecimientos educacionales que permite justamente a los niños trabajar activamente en lo que es el cuidado del medio ambiente y en los procesos de reciclaje. Presente en la ceremonia de inicio también estuvo Raúl Vergara, exfuncionario municipal del municipio de San Antonio y actual funcionario del Ministerio de Medio Ambiente. Hoy día es otro San Antonio, ¿cierto? Se percibe, ¿cierto? Se siente, se palpa el trabajo que están desarrollando en muchas áreas, ¿cierto? Y en especial en el área ambiental. Así que para mí como San Antonino, como exfuncionario municipal, ¿cierto? Para mí es un orgullo hoy día estar presente acá y acompañarlo en este importante día. Durante un mes se desarrollarán las presentes Olimpiadas y en ellas los diferentes establecimientos educacionales competirán en forma lúdica por tener la mayor cantidad de conocimientos en el área del medio ambiente.